Bueno, muy buenas, buenos días según donde estemos, y estamos en una nueva charlatómetro de TGRD. Yo hoy día con Nati Gárate, ella vive en el sur de Chile, específicamente en Puerto Mano, aunque ahora está en Pucón, ayer le tocó ver el eclipse. Y bueno, como todas las veces, y este es el último charlatómetro del año, donde estamos siempre conociendo y profundizando sobre personas y su historia, sobre personas que forman parte de la comunidad, y hoy día estamos con Natalia, ¿vale? Porque Nati, todo tuyo el escenario, la idea es que tienes 25 minutos, y después, bueno, si hay preguntas y cosas así, nos quedamos un ratito, ¿te parece? Y gracias Natalia por tu tiempo y por tu dedicación. Bienvenida a las personas que están acá. Gracias a ti, Cristian, por el espacio que se da, y por esta conexión que vamos a hacer ahora, con quienes se asumen. Bueno, yo soy Natalia, estoy físicamente, como decía Cristian, en el sur de Chile, en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Y desde ahí, nosotros como Grupo Alterra hemos estado desarrollando iniciativas durante, hace más de 5 años, ¿sí? Y me defino como un nómada, porque finalmente mi historia de vida tiene que ver con no tener un lugar físico, estable, pero que me ha permitido generarlo como un valor. Yo creo que eso es parte de mi aprendizaje durante estos años también. Entonces, desde ahí aprendí que la interculturalidad es algo que nosotros necesitamos para desarrollar territorios y para generar un espacio de cambio dentro de lo que nosotros queramos. Yo nací en Argentina, en una ciudad chiquita llena de tierra que se llama General Alvear, que queda cerca de Mendoza, San Rafael. Y desde ahí empecé a darme cuenta que las relaciones humanas son la base y el sustento de cualquier desarrollo que nosotros queramos tener. Dado a esta vertiginosa vida, yo tengo 35 años, pero he estado en muchos lugares, me he dado cuenta que finalmente los cambios siempre se provocan por las personas. Y los sistemas económicos también son impulsados y son perpetuados gracias a las personas. Entonces, desde ahí creo profundamente en el desarrollo político que se pueda generar. Entonces, cuando decidimos con un grupo de personas conformar Grupo Alterra, comenzamos a visualizar que nuestra literatura, ya teníamos un camino recorrido en cuanto a la economía del bien común, por ejemplo, a la economía social solidaria, al desarrollo del cooperativismo también. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo llevamos esto un poco al terreno y a la práctica en donde realmente hacemos un aporte? Y es ahí, entonces, cuando comenzamos a construir nuestro propósito, y tal como ustedes ven en la lámina que les presento, habla de un desarrollo económico y político, social, cultural, ambiental y educacional, sostenible y sustentable. Entonces, lo primero que nosotros entendemos es que cada paso que damos en lo cotidiano es un componente político. Cada decisión que tenemos de consumo es un componente político. Entonces, en Chile, el escenario que nosotros estamos viendo hoy en día social, y como crítico para ojos de alguno, tiene que ver justamente con que hay espacios que ya no nos están haciendo sentido. Entonces, nosotros pensamos que las necesidades están reedituadas a ese espacio único. Y ese espacio único necesita del empoderamiento, una palabra un poco manoseada, pero a lo mejor es más gráfica, y acciones concretas de los ciudadanos. Entonces, en la medida en que nosotros estimulemos esa participación, vamos a poder generar cambios, que tengamos o queramos, pero que sea pertinente a las necesidades locales. Y ese es un poco nuestro caballito de batalla. Y siempre entendiendo que esa interdependencia que tenemos entre todos es justa y necesaria también. Es decir, si nosotros queremos cambios, necesitamos que se vaya andando desde esa lógica. Entonces, ¿qué nos mueve, o qué reflexionamos, por ejemplo, dentro de nuestro campo de acción? Es que, por ejemplo, este dato que les muestro acá, habla que el 61,4% de los microemprendimientos en Chile corresponden a hombres. Una de nuestras áreas de interés tiene que ver con la perspectiva de género. Entonces, este dato no es al azar, y no significa para nosotros solamente que porque hay más hombres participando de esos microemprendimientos, sino que arredituarnos a las causas. Y cómo mejoramos o cómo contribuimos a que las mujeres también puedan ser partícipes de esos microemprendimientos, y de qué forma podemos contribuir a cortar brechas. Acá en la región de Los Lagos, dentro de los espacios en donde nosotros hemos trabajado y participado, una de las experiencias que hemos llevado hasta el minuto, es que cualquier bajada de recursos en términos públicos que se genere hacia las mujeres, en cualquier rango etario, requiere que se complemente y que vaya en paralelo con un espacio psicosocioemocional. Y eso, en el fondo, justamente habla de una brecha que limita a que cualquier emprendimiento pudiera llegar o avanzar hacia la formalización. Porque aquí, en este dato numérico, está extraído de lo que generó un estudio de la Fundación Sol, habla de microemprendimiento formalizado. Pero la muestra, por lo menos en la región de Los Lagos, de los emprendimientos no formalizados en el ámbito urbano y rural, que es desarrollado por mujeres, no está calificado en ningún lado. Y ese espacio, en el fondo, es una oportunidad, tanto para la recolección de recursos que pueden ser implementados nuevamente, como para la autonomía económica, tanto de cualquier familia liderada por hombre, por mujer u otra. Desde ahí, entonces, otro espacio que nos hace sentido y que nos impulsa cada vez más a generar cambios tiene que ver con la desigualdad. Y cuando nosotros hablamos de desigualdad, desde el Grupo Alterra nos posicionamos desde oportunidades, pero considerando la equidad. Es decir, qué es lo que nosotros necesitamos impulsar dentro de los territorios que pudieran generar un espacio. Y ese espacio que pudiera contribuir hacia un desarrollo más igualitario en términos y desde la equidad que puede existir en cada territorio. Ah, pensé que había una pregunta. Entonces, ¿qué nos interesa en concreto? ¿Y qué hacemos? Que es un poco lo que les voy a contar más adelante. Nos interesa la innovación social. Absolutamente. Desde ahí, todos nuestros proyectos tienen esa bajada y nacen desde ahí. La salud mental, porque nosotros consideramos que cada emprendedor, cada emprendedora o cada acción que se desarrolle debe incorporar una mirada transversal de lo que significa el ser humano en su cuidado integral. Las economías colaborativas. Y aquí en las economías colaborativas tenemos tres sellos o tres ámbitos de acción y de expertise. Uno tiene que ver con la economía social social, otro tiene que ver con la economía del bien común y finalmente con la economía circular. Desde esas tres líneas, nosotros entendemos que la economía circular en su propuesta es una herramienta, un medio para satisfacer, incluso para generar innovación social. La economía común a nosotros nos representa porque entrega una herramienta concreta para generar indicadores o un índice del bien común, tanto en comunidades como en comunidades educativas. Y además de eso, podría complementar el balance financiero que tiene cualquier empresa con un balance del bien común que podría abordar aspectos más cualitativos y generar una mejora también, con una mirada de sustentabilidad. Desarrollamos cooperativas y estamos en pos de la asociatividad también. La educación hace un desarrollo sostenible, desde ahí generamos y contribuimos a desarrollar proyectos educativos orientados a la educación sustentable. Y finalmente la interculturalidad, que es un eje transversal dentro de nuestro quehacer. Digamos que estas áreas que ustedes ven ahí, esas seis áreas, están implícitas en cada acción que nosotros generamos o cada propuesta y proyecto que trabajamos acá en la región. ¿Qué hemos hecho? Bueno, acá hay algunas imágenes de dónde hemos estado posicionados, en qué estamos participando. En el año pasado, generamos durante el 2016 ciclos de charlas para comenzar a socializar y a bajar en la educación superior, lo que son las economías colaborativas. Conseguimos que en dos organizaciones de educación superior se generaran talleres para que se complementaran las mallas curriculares de economía, dado que las mallas curriculares de economía actualmente en las universidades no contemplan, hasta ahora, acá en la región no contemplan una mirada alternativa o modelos económicos alternativos. Así que fue un ciclo que desarrollamos durante todo el 2016 y logramos generar en dos instituciones estos talleres complementarios y que pudimos trabajar de manera conjunta con los docentes de esa área. Trabajamos en proyectos educativos también, haciendo mejoras y propuestas desde una quíntuple hélice, en donde abordábamos a la comunidad escolar por completo. Estamos desarrollando también un banco de tiempo, acá en la región de Los Lagos, que se llama Minutos con Sentidos. Participamos también dentro de ciclos de pensamiento crítico, vinculados a las artes también, junto en alianza con Balmaceda Artejoven. Trajimos a Felber también en el primer año de inicio de nosotros. Generamos conversatorios también orientados al bien común, nuestra propuesta siempre es transdisciplinar. Y desde ahí también hemos trabajado con comunidades de mujeres rurales, hortaliceras principalmente, desde Aysén hasta la región de Los Lagos también. Así que eso es un poco nuestra pasada y lo que hemos desarrollado. Y el año pasado también, en Villarrica participamos del Congreso para una educación de desarrollo sostenible, en donde presentamos una metodología y un balance del bien común que estábamos iniciando en un colegio. Es decir, que ese colegio lo que iba a tener es que iba a desarrollar su propio índice del bien común al interior de la comunidad, y desde ahí la propuesta del modelo educativo iba a permitir incorporar y eliminar las brechas existentes. Pero siempre desde una pertinencia, y no desde una copia. Y bueno, este año participamos también dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación de Los Lagos, en donde cada año hacemos encuentros masivos, y dentro de esos encuentros masivos, este año tocó Palena de una manera virtual. ¿En qué creemos nosotros como valores transversales? ¿En la colaboración, en la transparencia y la justicia social? Pensamos que la economía debe estar basada en valores desde cada territorio. Trabajamos desde la educación orientada hacia la dignidad humana, ¿cierto? Y desde una mirada intercultural también, entendiendo que el movimiento de los nómades, así como soy yo, estamos presentes en cada espacio territorial, y es requerido entonces entenderlo como un valor, y no como una diferencia. Desde allí, otros espacios que hemos desarrollado, y que hoy en día tenemos como propuestas de valor, la creación, el desarrollo organizacional, la asesoría y la facilitación, las herramientas metodológicas que trabajamos ahí, son principalmente desde la comunicación no violenta, que nos ha dado excelentes resultados acá, los proyectos educativos, el desarrollo de los bancos de tiempo, y los encuentros de inteligencia colectiva. Y en estos encuentros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que hacemos un llamado a la comunidad, y en esa comunidad, alguien que tiene alguna problemática de cualquier índole, sea personal, o unidad de negocio, o un proyecto, nos sumamos un grupo de personas a esa jornada, en donde trabajamos como familia, comunidad, lo recibimos y dedicamos una hora para retroalimentar, y desde ahí generamos la sinergia para un desarrollo futuro. Es como un TGR de miniatura. ¿Para quién estamos nosotros hoy en día? Bueno, estamos para los emprendedores y emprendedoras, para las escuelas o colegios, o comunidades educativas, con las organizaciones de la sociedad civil, trabajamos de manera directa, somos un puente entre el sector público también, y para las empresas de mayor escala. Muchas veces nuestro trabajo es más que nada de intermediarios. Desde ahí la coordinación de proyectos que hemos hecho con Corfo acá en Chile, durante este último año también ha sido relevante. Y, digamos, ya para ir cerrando y que conversemos, sería importante también que ustedes conozcan nuestros proyectos, o lo que aquí denominamos nosotros un poco, que está como en tránsito. Y, por un lado, la Fundación Transformando Vidas, este cliente nace en una experiencia personal, pero en donde se han sumado más personas. Hace dos años y medio, más o menos, falleció una de mis hijas, yo tengo cuatro hijos, tres niñas y un varón. Y cuando fallece, primero me tomo por primera vez con lo que es la muerte. Y eso fue así como un nuevo descubrir, porque eso es algo que nosotros, es de las pocas certezas que tenemos en la vida, que nos vamos a morir físicamente. Pero pasa que en ese escenario hay un contexto que me imagino que en cada espacio territorial opera de manera distinta, pero que ocurre. Entonces, cuando no hemos tenido, a mí me pasó que yo no tenía experiencia cercana a la muerte. O sea, cuando mi papá falleció, yo tampoco vivía ese proceso físicamente acá. Entonces, no me había tocado tener que organizar un funeral, no me había tocado tener que pasar por el sistema público ni privado, ni conocer nada de lo que ocurría ahí. Entonces, con toda esta vorágine que traigo encima, yo llevo más o menos 10 años de independiente, empecé a conectar muchas cosas y me di cuenta que, y validé también, que cuando nosotros hablamos de economía, la economía es más que lo que la gente a veces piensa, que tiene que ver con números y con un movimiento general del país, sino que está implícito incluso en momentos como este. O sea, el tener o no tener recursos, cuando tú te enfrentas a una enfermedad, es un tema, y lo que hay de fondo es una economía. No es lo mismo enfrentar un proceso de muerte o de enfermedad cuando eres emprendedor o emprendedora, cuando eres dependiente. Entonces, cada factor de nuestra vida, incluso desde lo emocional, cuando nosotros no tenemos un espacio desarrollado espiritual, cualquiera sea, y cuando no tenemos una salud mental que nos acompañe, puede ser mucho más dificultoso. Entonces, al pasar por ello, nos dimos cuenta también que la legislación que existe en esto es muy vaga, pobre, y que incluso para el concepto de donación de órganos, nosotros donamos los órganos internos de nuestra hija, también es triste, es desolador tomar decisiones de ese tipo, cuando, y más encima, dante cuenta que hay cosas que se estaban como trabajando de manera previa, yo no sabía que cuando una persona está en riesgo vital, existen exámenes previos en donde se evalúa la posibilidad de donación de órganos previos, o sea, no es que la persona fallece y en ese minuto nos damos cuenta si es compatible. Eso ya está hecho de antes. Y es parte de los documentos que firmamos, pero en un momento de angustia, firmamos nomás, porque lo que queremos es que lo atiendan rápidamente. Entonces, cuando donas, la persona que tiene que hacerse cargo de las costas económicas de la donación, es la persona que recibe los órganos. Que a alguien le podría parecer súper obvio, tal vez, o justo, pero cuando yo me empatizo con ese otro que a lo mejor lleva cinco años haciéndose cargo económicamente de todo ese espacio, hacerte cargo aún más así de eso y tener que endeudarte, firmarte, que en blanco pagareo, es súper desolador. Y además de eso, es poco justo, es poco digno en términos. Y entonces ahí, nuevamente, dijimos, es que esto tiene mucho que ver con lo que nosotros veníamos haciendo de manera previa. Entonces, ¿de qué manera aportamos? Y por eso, transformando vías, que es parte del proyecto que estamos como parando ahora. Corporación de Huellas Solidarias tiene que ver con justamente apuntar a la disminución de brechas sociales y aumentar la participación política de las personas desde la temprana edad, generando sostenibilidad en los territorios. Y la corporación tiene que ver con disminuir las brechas educacionales y tener una mirada más holística de lo que es la educación en términos generales también. Puesto que creemos que ese espacio de construcción y co-construcción es justo y necesario para que nosotros avancemos a desarrollos que realmente sean representativos, dignos, justos, democráticos y transparentes también. Así que, nuestro granito de arena va como por esa línea. Sobre todo ahora aumentando la sostenibilidad que se da y que necesitamos también y que hemos descubierto en época de pandemia. Incluso los huertos colectivos y comunitarios también en un espacio de desarrollo que podemos generar desde la escuela popular. Así que eso ha sido súper aplicada, Cristian. 22 minutos. Pero al, como diríamos, al callo. Qué bonita tu historia, Nati. Me recuerdo un montón a algún momento a cosas que hemos trabajado, hemos hecho de TGR, sobre todo a los inicios. ¿Vale? Y bonito también eso que comentaste tú, porque no nos educan para lo que dices tú, todo lo que tiene que ver con el perder a una persona tan cercana, más encima cuando es tu hijo. Me parece súper valiente lo que nos cuentas. Yo siempre le escucho a mi madre y dice, si se me tuviera que, si se me muere uno, nosotros somos tres hermanos, si se me muere alguno de ustedes, no lo resistiría. Por eso te digo que hay que ser valiente. Cuando lo dice, lo dice así con los ojos grandes. Creo que me entiendo. Sí. No sé si alguien quiere comentarle, hacerle alguna pregunta, Nati. Yo tengo como varias ahí dando vuelta. Aparte decirle que es una valiente la vida, tanto por lo que hace como por lo que ha vivido y por los temas que trabaja. Y me da mucho sentido esta conversación, Nati. Sobre todo en estos tiempos. No sé si alguien quiere comentarle, hacerle alguna pregunta. Sí, mira, mientras se animan, a ver si se animan. Pasa que yo siento que el día de pronto nos come. Y nuestra opinión, digamos, el paradigma que tenemos como impuesto y también asumido desde el sistema económico, hace que hay muchas cosas que nosotros percibimos que son y que nos parecen obvias, evidentes, y que cuando otro lo dice, pero claro, pero pasa que yo siento que en nuestra vida hay un momento en el que pasamos desde la crítica y como la reflexión hasta cuando en un momento te queda como el camino de, bueno, o sigues criticando y reflexionando que por ahí puedes ser muy bueno en lo que haces y tener niveles de abstracción maravillosos, pero ¿en qué punto te haces cargo también? Y por supuesto que no te vas a hacer cargo de todo porque no se puede, no puedes, pero sí, siempre hay algo que yo creo que dentro de nuestros microentornos sí podemos hacer, entonces en el fondo la de nosotros fue esa, es decir, hay muchas cosas que mejorar y que no vas a hacer todo, sí o sí hay cosas de las que te vas a poder hacer cargo, entonces, hacelo y avanzar porque en el fondo lo peor que puede pasar es que vuelvas a la misma zona y aún así en términos personales no lo vas a hacer y cuando hablamos de la muerte incluso es antinatural pensar para nosotros desde lo que venimos aprendiendo que se muera primero un hijo porque en el fondo lo que venimos aprendiendo es que se va a morir primero el abuelo, la madre y ya luego después vos pero cuando tengas tus nenes ahí entonces antes de eso no y eso te trae como un shock que finalmente uno dice bueno, ¿cómo se para alguien o como para alguien que tiene un emprendimiento y que le ocurre esto? ¿cómo lo hace para que esos años de trabajo que estaban ahí no se vayan a la basura? ¿o no quede la familia desmoronada porque me da pena que el otro tiene pena? ¿que sufre porque el otro está sufriendo? entonces para nosotros sí tiene que ver con un espacio de aporte al entorno desde muchas áreas y desde la educación ¿cómo una comunidad escolar recibe a los hijos de alguien que está pasando por una pérdida así? y eso significa que una comunidad educativa entonces tiene que tener una orientación y una mirada sistemática y de ecosistema en general no sé si alguien quiere comentar algo yo tengo una reflexión que me me ocurrió el año pasado también por un por un acontecimiento cercano también con la muerte se instaló este tema pero que tiene mucho que ver al final con nuestra vida y cuando cuando tenemos cerca la muerte se nos sensibilizan todo lo que está alrededor nuestro nos recuerda que somos seres humanos finitos que somos seres humanos que que tenemos emociones que porque a veces como dices tú el día a día nos atrapa y se nos olvida un montón de cosas que siempre decimos que nos tenemos que preocupar y efectivamente a veces la muerte nos acerca a ese punto sensible de decir oye nos tenemos que cuidar tengo que cuidar que está al lado ojalá pueda escuchar a las personas que tengo cercana ojalá pueda escuchar a la persona que no tengo cercana pero que a lo mejor necesita que la escuche y pueda descubrir algo y alguna conexión no se trata no se trata que uno se ponga con todo el mundo tampoco tampoco es eso pero efectivamente el acercamiento a la muerte te conecta con cosas que a veces se nos olvida que están alrededor cuando es la muerte de tu padre de tu madre como dices tú la primera que a veces nos toca de forma natural es la de nuestros abuelos abuelas o nuestros tíos o tías pero después van los amigos empiezan a pasar un montón de cosas alrededor y nos sensibilizamos a veces se nos olvida y nos sensibilizamos por dos días y seguimos con el ritmo lo que dices tú es súper importante a veces no necesariamente tenemos que tener presente que se nos tenga que morir alguien al lado para acordarnos que nos tenemos que cuidar que tenemos que hacernos cargo a las personas que tenemos al lado en todos los sentidos hasta las personas que tenemos alrededor del trabajo de cuidarnos absolutamente absolutamente porque en el fondo en general los sistemas económicos que nosotros tenemos y que nos esperan nos orientan a indicadores numéricos entonces si yo no logro conectarme con lo que realmente importa y con lo que yo quiero aportar y entregar a los demás el que se hayan conectado pocas personas entonces para mí tendría que significar que esto es una esto fue un fracaso pero finalmente cuando yo le doy vuelta a esto y lo entiendo de una manera diferente yo tengo que pensar cuánto impacto puedo generar yo en los otros y los otros en mí porque finalmente cada espacio que queremos desarrollar cada granito de arena que queremos generar para cambiar y para mejorar las condiciones de nosotros para los demás y para las generaciones futuras tiene que ver justamente con esta conexión si pensamos solamente en indicadores de éxito cuantitativos entonces nos perdemos en la forma y la forma sí importa y sí sí es consistente y finalmente muchas veces nos abre más puertas de lo que esperamos no sé si alguien quiere hacer alguna reflexión pregunta nos metió en un tema anímense que podemos conversar mucho aprender entre nosotros demasiado sí Aurora y Felipe Estefan hola Estefan hola Luis Felipe Aurora no la ubico tanto Julio Matos creo que lo conozco sí no sé si alguien quiere comentar no tengo pregunta y llegué tarde además muy mal que estaba con otra reunión y he llegado y he dicho ah no me voy a perder tres veces hoy que puedo Estefan no no gracias lo que me ha impresionado es la cantidad de cosas que hacéis o sea es como todo un ecosistema muy grande no sé cuántos sois porque no no lo he visto pero pero vamos me parece súper interesante me daba un poco de curiosidad saber un poco lo que decías de que juntáis gente en ya es un poco una pregunta técnica de curiosidad de facilitador pero que que tipo de dinámicas usáis con eso de la inteligencia colectiva y también lo hago un vínculo de paso porque la semana pasada me metí en el primer congreso de co-desarrollo profesional que era con muchos mexicanos y sudamericanos éramos bueno pocos de España y entonces también era por ese vínculo que es un método entre entre mil entonces tenía esa curiosidad sí somos alrededor de ocho personas que trabajamos partimos como voluntariado y después así como muy a cabeza gacha y sin formalizar nada sin en el fondo queríamos hacer algo lo proponíamos y empezábamos a generar y a gestionar y después de un rato nos dimos cuenta que teníamos que levantar la cabeza y que en el fondo nuestro impacto podía ser mayor y ya tuvimos que pensar en formalizarnos seguir a lo mejor con una figura de voluntarios que a lo mejor no estaban interesados en comprometerse o en tener responsabilidades más duras así que digamos que los que estamos así cien por ciento siempre somos alrededor de ocho personas trabajando en esto y lo movemos a mucho pulso la verdad y tuvimos que avanzar a todo lo que es también el espacio digital porque nos empezaron a llamar de otros lugares pero que vienen de una lógica estructurada en donde es necesario tener una página web porque eso te da como una responsabilidad y una seguridad de con quién estoy tratando y qué pasa con tus redes sociales entonces nos empezó a tocar hacer como mucho trueque también porque como éramos voluntarios con todo esto entonces tuvimos que empezar a gestionar mucho y la mayoría de las cosas que nosotros hemos desarrollado que tenemos en términos materiales o digitales son en base a trueque o al intercambio de bancos de tiempo así que por eso nuestra página web está así como siempre en co-construcción no hemos desembolsillado dinero y un poco nuestra afán también es sacar un poco el circulante de dinero del medio y satisfacer nuestras necesidades de otras maneras y se puede se puede cuesta un poquito pero se puede ahora le cuento a los encuentros de inteligencias conectivas ya va cómo funciona hacemos un llamado al entorno a través de las cápsulas de experiencia de quienes han participado lo que ocurre dentro del encuentro es que tenemos una familia que recibe un visitante y bueno como en toda familia cuando recibimos un visitante lo queremos agasajar proteger cuidar darle mucho amor y esos son como los valores que vamos transmutando ahí dentro tiene esa persona que transitar desde la comunicación no violenta entonces le pedimos que se conecte primero con su emoción es decir esa parte de la metodología conéstate con tu emoción con esta idea problema necesidad que traes ya luego nos la cuenta de manera muy concreta y luego viene la petición entonces nos dice qué es lo que tú necesitas o qué es lo que te abruma y luego de eso la cantidad de personas que estén en esa comunidad que estén participando ese día como comunidad o como familia lo que hace es transitar un poco con el juego del Tao y asumimos los cuatro pilares en el fondo entonces yo cuando comento o hablo lo primero que tengo que hacer es salir desde mi yo o desde mi ego y decir que estoy en ese minuto pensando 100% en el otro entonces lo que menos hago es presentar y encontrar mi currículum lo que yo hago es en minutos o cinco minutos lo que yo ya le vaya a dedicar en retroalimentación es para el otro así que digo mi nombre y desde dónde opero si soy más tierra más fuego más agua más aire y le devuelvo o puede ser una pregunta que abra la conversación o puede ser simplemente una retroalimentación de lo que escucho y lo que me parece interesante luego eso hacemos como una cosecha final en donde nos conectamos y la persona que vino como visitante nos cuenta un poco con qué se va en qué le aclaró de qué forma le ayudó finalmente y el resto también cierra con una síntesis en algunos casos ha pasado que de pronto se generan redes conexiones afuera de eso porque qué bueno lo que hace yo hago algo parecido y en otras ocasiones también se da con que podría yo complementar y instalar mi idea de negocio o sea da de todo para todo no sé si con eso un poco Estefan respondo tu pregunta qué bonito muchas cosas sí no no qué bien qué bien pues de hecho te comentaba el co-desarrollo lo que has dicho las etapas es casi 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 lo mismo añadiendo o sea bueno te lo digo ya que estamos es la persona propone un caso se elige al cliente tiene cinco minutos para describir un poco por qué viene y tal luego hay una sesión de preguntas luego hay como un contrato que es lo que decías tú y luego se explora sin que el cliente intervenga y luego se sacan un poco las conclusiones primero por el cliente y luego por los demás para que los demás también se lleven los frutos un poco de la sesión entonces era como bueno es muy parecido y está está muy bonito en todo caso y con los valores que dices pues aún más gracias y también lo hemos hecho para para hacer hacer desarrollo organizacional como una prestación de servicios a empresa y ahí también hemos adaptado un poco también este juego de cierta forma que le llamamos juego también porque asumimos roles entonces cuando nos mimetizamos con ese personaje de pronto es más fácil explicarlo entonces al interior de las organizaciones también sirve como metodología de desarrollo organizacional que bueno que bueno pues muchas gracias gracias a ti ¿podemos dejar de compartir para para que nos veamos ahí sí dale vale gracias sí 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 eh ¿qué tal Luis Felipe? te veo ahí que estás tejiendo sí estoy haciendo el tejido de este año ya un año ¿no? ¿te acuerdas? bueno no yo yo simplemente me llegó cuando estaban mencionando el tema de de que la vida se nos pasa y se nos convierte en números porque así estamos acostumbrados simplemente como que les quería compartir también algún momento hice en mi vida un curso de liderazgo y en eso pues mi mente de ingeniero industrial y administrador era como bueno y aquí ¿cuál va a ser el resultado? porque dentro del programa había que elegir un reto adaptativo y yo solamente entendí eso hasta cuando supe que mi trabajo tenía que ver con personas y más allá de un número de tener 100 personas 200 personas 300 personas vinculadas en un programa o algo por el estilo pues entender que lo que yo buscaba era generar experiencias valiosas para las personas y más allá del número es buscar que esas experiencias en mi caso de voluntariado y de ayuda a otros y a otras pues tengan una tengan un sentido y tengan también un como una que dejen una huella pero pero más en el en el en el eros seguramente ya hablando como lenguaje que dejen una huella en el eros que le permita a las personas pues sentir seguramente satisfacción pero también sentir amor sentir agradecimiento sobre todo creo que es la palabra que estaba buscando y cuando encontré eso pues los resultados van llegando solos los resultados numéricos son consecuencia positiva de de transformar la la visión de la de los resultados más pues en mi caso desde las personas desde entender como como yo estoy ayudando a otros y a otras personas a a sentir agradecimiento a sentir una experiencia enriquecedora no sé simplemente me llegó eso a la mente cuando cuando estaban hablando y lo quería compartir muchas gracias y un gusto nada a ti que pena llegar tarde la verdad me 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 enredé un poco antes de conectarme y un gusto como siempre estar conectado acá perfecto no sé si alguien más quiere comentar algo una pregunta lo que le estaba explicando a Estefan ¿qué nombre tiene? nosotros nosotros le llamamos encuentros de inteligencias colectivas pero eso trae todo un sustento teórico o sea por ejemplo lo que hablaba de de los roles de de tierra y todo eso es parte del juego del Tao y eso trae una metodología previa la comunicación no violenta también tiene una teoría entonces nosotros un poco lo que vamos haciendo es mezclar ciertas cosas para poder ir generando herramientas nuevas y que se adapten un poco también al perfil con quienes vamos trabajando pero cada cosa tiene su teoría detrás técnica digamos como lo decía Estefan me imagino recoger de muchas fuentes ¿no? sí yo el método que te que comentaba es un método cadariense que se llama el co-desarrollo profesional que está que es súper interesante súper sencillo y funciona muy bien gracias ajá gracias qué bueno bueno no sé si hay otro comentario o cosas sino ya yo le decía a Nati que no vamos a hacer hoy día conexiones de alianzas ni de red ¿vale? porque es el último charlatómetro de este año ¿vale? el próximo año vamos a venir con nuevas aventuras y algunos de ustedes ya se conocen por aquí lo que sí contarles que el próximo jueves sí vamos a tener una charla súper bonita existen los charlatómetros y las charlas TGR que también va a ser la del último del año que estamos juntando las dos Nati yo sin más te quiero agradecer porque como te dije recién uno me conectan mucho los temas que trabaja y me sensibilizan también los temas de tu vida ¿vale? de lo que tú contaste y al final como ahí de manera muy muy sutil pero también muy simple porque no son temas fáciles los cuenta y eso eso no es tan no es tan obvio ahí Estefan hace así porque no es tan obvio no es tan obvio no es tan obvio ¿vale? mira ahí entró Anita porque agradecerte esta conversación ¿vale? voy a dejar de grabar y si nos queremos quedar un ratito no podemos quedar ¿vale? porque muchas gracias Nati por tus conexiones y tu y tu historia que nos has contado ¿vale? y el resto también por acompañar no es tan obvio 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 no es tan obvio